Muy buenas chavales, bienvenidos a la tercera entrega del Mod Divini RPG Aquí como ya veis nos quedamos en la minera el otro día haciendo la excavación Y nada, Tommy os quiere decir unas cosillas Si, nada, que fuera de cámara ya lo dijimos que íbamos a estar mineando un poquito Para conseguir al menos un poquito de hierro Y tal y cual, lo dejamos en medio de esta bajada Porque nos bajamos hasta aquí, no quisimos coger este hierro Para que, bueno, vieseis como que estaba aquí Que no lo vamos a coger nosotros así como así Aunque estuvimos miniendo un poquito fuera de cámara Pero tampoco fue mucho, fue en otra cueva En la antigua cueva a la que fuimos que nos mataron Y nada, aquí continuamos ya nuestra serie normal y corriente Y a cargarnos a los bichos Es un muy malote, ya veis que también hemos hecho la armadura un poco Y estamos súper desprotegidos Vamos a seguir con la excavación A ver si no nos han encontrado los silbadores, tío Que no vea la que dan, tío Porque son increíblemente fuertes y resistentes Espérate, aquí ya hay caída Esto ya lo sabíamos que estaba Lo que lo tapemos un poco para no caernos Mierda Vale, vamos a... No caernos y que pasen peores consecuencias No sé, vamos a subir por otro lado, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué vamos a bajar? ¿La vuelta esta rara, tío? Sí, sí, en vuelta rara Como tú dices Ah, vale, que había la caída Sí, que estaba medio hecha En verdad estaba medio hecha Pero había que terminar tampoco Vale, vale Va a iluminar ahí Que hay más hierro No te metas en medio Bueno, yo te voy siguiendo a ti Vale, ponemos... Mierda, ahí me caigo Va, no pasa nada, hombre Bueno, aquí tenemos más hierro Entonces no es eso Voy a cortar aquí un poco, tío Porque nos damos con la cabeza arriba Y una mierda, ¿eh? Es un poco Mira, aquí... Oh, mira Oh, qué bueno Esto, esmeralda, tío Que en este motel... Con este... Pero, púchame, Tommy Hemos ido a acabar en la misma cueva, tío Pero por otro lado, ¿eh? No, no, es... Es abajo el todo ya Estamos, a ver que... Ahí estoy escuchando llevar un sonido más raro que la misma Hostia Ah, profundidad, profundidad Estoy escuchando un dragón, tío Mira, escucha, escucha Sí, un dragón, ¿no? Un dragón, tío Uff Pues son duros Aquí a la derecha no hay nada Aquí a la izquierda no hay nada O sea, que todo está por ahí para abajo O sea, que vamos Vale, vamos a poner aquí una entorza Pero cuidado que hay un dragón por ahí, tío Os comentamos que los dragones El otro día, fuera de cámara, los vimos Y son entera de cabrones, ¿eh? A ver si... Todos los pichos... Para que lo veáis y... Agüita Los pichos de mod son bestiales, o sea... Exagerados, tío Se pasaron un huevo Ahora que también hay armas Que quitan mucho más que las normales Y aquí las normales las han bajado Como veis Estamos totalmente equipados Con la de hierro Mira, aquí ya encontra otro sitio ya Cuando nos hagamos las armas buenas Van a flipar, tío Van a flipar las armas como son Pero de momento Ya veis Tío, hoy tenemos Prácticamente toda la... Que miedo me está dando el dragón ese, ¿eh? Tú eres un cagado, tío Siempre te da miedo todos los bichos Hostia, porque... Son muy fuertes, tío ¿Dónde están, tío? Sí, aquí al lado Estoy picando Estoy picoteando por aquí Vamos a poner la antorcha A... Ahí, aquí Vale Y vamos a pillar este carbón Que el carbón siempre es útil Para que tenemos agüita Sí Mierda, me traigo un cubo, tío Wey ¿Dónde vas? Te voy para arriba ¿Quién? Que me he tirado por el agua, tío Pica la mano Sí, sí, hay que bajar más o menos por ahí ahora Venga, hostia, aparte Estamos por aquí Iba ¡Hostia, tu primo, Dark! Un primo mío Joder, el agua, tío ¿Cómo me pasa? Uh, reventón Sí, es que yo he aprendido Que los creeps es mejor... En una cueva es mejor reventarlo Pero escúchame, Tommy De todas maneras Aquí a buscar los bichos de gordo Y matarlo Porque te dan cosas buenas para crear, tío Sí, pero necesitamos mejor los... Las protecciones, tío Protecciones Los... Carbón aquí a reventar, tío Sí, carbón hay mucho Y hierro, tío Pero necesitamos... Los minerales especiales, tío Que nos dan... Hostia, que me he quedado atrapado aquí Vale, aquí tengo oro, ¿eh? El rupil, el limite Y no sé qué más A ver si encontramos Los ores nuevos que hay por aquí Que son bastante resistentes, tío Bueno, te digo Carbón hay aquí ¡Oh, mira! ¡Diamante! 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 ¡No, de puta madre! ¡Diamante! ¡Diamante tampoco aquí es tan tan tan, eh! Y los ores nuevos, tío Un ores nuevo ¿Dónde estás, tío? ¿Has bajado para abajo? Sí Ah, vale, vale Voy para allí Que aquí arriba había más oro y todo eso Pero tampoco... Y los ores nuevos Dos, tres de ores nuevos, tío Sí O bien de puta madre No sé cómo se llama el limite No, otro Otro diferente azul, tío El azul, el azul lo necesitamos bastante Que es bastante fuerte El azul y el... Y el otro, el... Naranjita Naranjita El... El... Más la... Un... Un primo hermano mío ¿Has visto yo ahí? No me acuerdo cómo se llama ya Ya ahí me iré aprendiendo los nombres Hostia Tommy, ahí viene algo que... Que tiene muy mala pinta No sé si es un creeper Pero tiene un ojo o una más ¿Dónde está? Hostia, esos son chungos, tío Lo bueno es que no pueden pasar, creo Tiene muy mala pinta, ¿eh? Mierda, sí que viene, sí que viene Y tengo diamante, tío Tengo diamante Pírate tú, pírate tú Me piro, me piro No, me piro para la casa A soltar los diamantes, tío Que me va a matar este Ya me he tapado No, no Hostia, que ahí viene, tío Pues ya me he tapado Vale, tú te has tapado Pero yo estoy aquí Pero vas a pillar Por todos tus primos enteros Vale, ya me he perdido, tío ¡No, tío, tío! Que me ha dado un toque Y me ha dejado con tres corazones Ojo, ojo, ojo Que me ha dado un toque Y me ha dejado con tres corazones Quillo, quillo, quillo Quillo, Tommy Tommy, que estoy cagado, tío Que tengo un montón de cosas, tío Pues pírate para la casa Pero no sé dónde está la caza, tío Que me he perdido otra vez Voy a intentar hacerme un refugio aquí así De guays In the night Ven para aquí, ven para aquí Que aquí no puedes entrar ¡Jo! Voy a hacerle la culebrillas De técnicas culebrillins De los famosos ¡Hostia, vaya trancazo me ha pegado! Tommy, no te vengas para mí, ¿eh? No, me he quedado aquí Me he hecho un rinconcillo secreto Ninja ¡Mierda, me ha matado! Vale, pues teletransportame a la casa, tío No, no, no Tira, tira para arriba, tú Pero no sé dónde está la salida, tío Búscala Voy, voy a buscarla Voy a cogerle todo eso otra vez, tío Que fail, que fail Esto es súper chungo Con estas gentuzas A ver, tío A ver dónde cojones A ver dónde cojones estoy, tío Es que me da miedo ir para adelante Porque me lo voy a encontrar Tira para atrás Si estabas atrás, tío Si no estabas tan lejos Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que Los suscriptores se tienen que estar partiendo, tío Escuchadote Que me da miedo los bichos Vamos a ver, dale Está tiquieto, anda Vale, aquí está el agua Aquí No, este es otro agua, tío ¿Dónde estás? Aquí, tío Estoy detrás tuya Detrás tuya, detrás tuya Vale, ya he encontrado Ya he encontrado el sitio, tío Ya he encontrado el sitio ¿Estás, tío? Sí, ya conté las referencias Es que yo encontraba las referencias, tío Bueno, a mí me da igual morir ahora Me la juego, me la juego Sin terminario, sin terminario Sin terminario Vale, tío Vale, aquí he estado ya Pero ahora no me acuerdo Bien, bien He conseguido todo He conseguido todo He conseguido todo Peto Casco Solo Mierda Y una espada Vale, Tommy De puta madre No send esto otra vez Uy, uy, uy Uy ¡Oh, me lo ha cargado! ¡Oh, qué me ha dado! ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado? Sí, me lo he matado Lo he matado Pues no ha sido tan difícil Entonces, matarlo, ¿no, tío? ¡No, no, no! Me ha pegado dos toques Y me han mandado a Cancún Y me han desaparecido los zapatos Qué cabrón Lo hueco que se había hecho ahí ¿Has visto? ¡Hostia! ¿Me ha dado un pico de oro? Sí, me ha dado un pico de oro No me jodas, tío Sí Sí, pero el pico de oro Tampoco es en otro mundo Me parece que había otro Lo que voy a hacer Sí hay otro Dark ¿Otro qué? Otro ¡Hostia! Otro ojo de esos Cierra, cierra ahí, tío No, pero lo que voy a hacer Es un refugio anti- Si le damos entre los dos ¿Nos lo cargamos, tío? ¿O qué? Sí, yo creo que sí Por aquí no puede pasar ¡Hostia! He escuchado al marquero Por aquí no puede pasar Entonces, me hace la táctica submarina ¿Qué consiste la táctica submarina? ¿Pero esto lanza algo? ¿El qué? ¿El ojo? Sí ¿Que si lanza? Sí, que... Sí, hostia Me ha dado un toque, tío Me ha quitado tres corazones Sí, 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 sí Madre de mí, tú lo flanqueas por ahí Yo lo voy a intentar flanquear por otro lado Yo estoy aquí intentando Intentando aquí A ver si le puedo Endiñar No, 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 no Lo que estamos haciendo para matar un bicho, tío Ya esto es ya niveles cósmicos Ya esto es ya niveles cósmicos insospechados Entonces lo que hace ruido es el cargolón ese, tío Sí, lo que voy a intentar hacer es Posicionarme al lado de él ¿Sabes? Y desde abajo endiñarle Me he puesto debajo Mierda, me ha dado un toque Uf, 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 uf Come, 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 come Como... Como los reyes magos Comen La puntería acabo de decir, tío Con todo dicho que quitaba Tres toques de un tirón Vale, yo estoy acabando aquí Un hueco Para cazar, tío Por detrás Y me estoy encontrando materiales buenos Pues me, métele, métele Yo estoy esperando aquí a que A ver, que me recupero un poco Salgo Y ahora no está Vale, voy a encontrar al limite de este, tío Más al limite Uf, vaya toquedazo que me ha dado Necesitamos más protección, tío, eh Mira, lo tengo aquí Lo tengo aquí al lado Es que si me asomo me mata, tío Entonces... ¿Dónde estás, tío? Lo tengo aquí al lado Uf Digo, puta, ¿por qué no lo doy, tío? ¡Guau, que me ha matado, tío! ¿Cómo me ha matado? ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Cómo me ha matado, tío? Si estaba debajo de las piedras Parece un topo... Hostia, que casi me mata, tío Que parece un topo Bueno, lo bueno mío Es que podía buscar mis cosas bien fácil Yo también estoy debajo de las piedras Y me ha dado un toque Sí, tío Lo suyo es un arco, eh, tío Un arco Un arco, tío Un arco Y, bueno Y mejor protección, tío Que la que llevamos no es suficiente A ver, a ver si me recupero, tío A ver si me recupero ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te ha matado? ¿Qué te ha matado? ¿Qué te ha matado? Yo qué sé, tío Yo estoy escuchando Estoy escuchando ahora mismo Otros sonidos Todavía súper raros, eh Otro bicho, tío Yo qué sé No se veía nada, tío Oye, oye ¿Qué te ha matado con tus cosas, tío? ¿Qué te ha matado con tus cosas, tío? ¿Qué te ha matado con tus cosas, tío? Vamos a ver ¿Cómo puede ser Que hayan bichos tantos chacos? Tío, es que es increíble, tío La de pila de bichos chungos ¿Qué te ha matado con tus cosas, eh, Tommy? ¿Sí? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Hay una cosa muy tocha aquí, tío Dark De color lila Y no tengo nada para pegarle Uy, casi me lo cargo, tío Tommy No, no Oh, oh, oh Me ha quitado cinco de corazones Estoy pegándole a puñetazos Venga, chaval Aquí, venga Buah, ya estoy muerto Estoy muerto ya Me lo cargué, Tommy Me lo cargué Sí, pues vente para aquí Porque estoy pillando yo, cacho Me quedan dos Tengo dos corazones Le estoy pegando con los puños Y si lo puedes enganchar tú por la espalda Guay ¿Dónde estás, tío? ¿Fuera? En la misma entrada Sí, sí Es que la cosa que no se ende es a la entrada Es que como me pego otra vez Es que me tenía que haber hecho una espalda, tío Es que tengo todas tus cosas Y aquí estoy yo perdido Yo no sé dónde está la puta salida O sea, estoy dándole al cubo Al cubo marrón Y no le estoy dando a él Me cae algo en la... ¿Qué? Yo no sé cuánta vida tiene esto Tommy, estoy escuchando Y yo estoy cagado, lo juro, eh Estoy escuchando Un ruido muy raro ¿Puede ser lo que tú estás matando, tío? Sí, puede ser Quédate, quédate que me esté abriendo hueco por la roca Para ir para donde estás tú, tío Va, que me... Venga, me vengo arriba Me vengo arriba Me vengo arriba Me vengo arriba y me va a matar A puñetazos limpios, señores ¿Dónde estás, Tommy? Voy para allá, eh Con una espada me lo cargo bien Pero, claro Ya estoy aquí, ya estoy aquí Pégale, 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 pégale Bien Muerto ¡Oh, diamante! Hostia Era como un cienpie o algo, tío Vamos a soltar las cosas Vamos para arriba Y me da mis cosas, tío Porque... Buah, chaval Buah, chaval ¿Dónde es para arriba, tío? ¿Por aquí? Hay que poner un bloque aquí, tío Que se ha roto Porque tiene que poner una maderita Una tierra, le voy a poner Una tierra, da igual Buah, chaval Qué fail, qué fail esto, eh Vámonos Vámonos Ah, qué fail, tío Bueno, al menos diamantes Buah, qué flip de qué, tío Tenemos un montón de diamantes Y al limite Y cosas buenas Nos han matado Pero, vale Tenemos... Ya, ya, ya Y con el diamante La mano Está de noche Y nos van a matar Bueno, como ya veis Los tochos Que llegan a ser los bichos aquí O sea, que al principio Nos van a matar Vamos La tira Hasta que no nos hagamos Con Real Mighty Y la azul ¿Cómo era, tío? Un rupi, creo que era Rupi, al limite El rupi El rupi es De los tres el mejor De los que salen De los ores que salen Escúchame, vamos a ver Si nos podemos fabricar Algo con lo que tenemos aquí, tío Vale Aquí tenemos ya Tres de real Mételo todo ahí Y lo mío también Que tengas Lo tuyo tengo La pensera El cubo Pantalones Casco Y ahora voy a empezar A meter todos los minerales Vale Diamante Esto Esto Oro Esto también Esto también Estoy cogiendo los ores Carbón Carbón Lo primero Asada Asada de hierro Me han dado una asada de hierro, tío Asada de hierro es mía Ah, vale Asada de hierro Pico de hierro Tienes que tener Dos, tres picos míos Y uno de oro Uno de oro Aquí está Que eso da igual Eso lo metemos ahora ahí Vale Una espada Pero un pico Un pico es mío Yo te he dado un pico mío ¿Sí? Tienes más picos de los normal Espada Esta y esta Estas dos espadas Este pico es mío Vale Necesitamos mucho más rupee Too dark El rupee es la clave Vale El rupee ¿Cuánto tenemos? ¿Dónde está? Uno Lo saco yo ahora mismo ¿Cuál es, tío? ¿Cuál es? No me acuerdo ¿Dónde está el rupee? Ah, que los tienes En tus manos, ¿no? Sí Voy a mirar A ver un momento Porque me parece que había más hornos O lo soñé yo No, pero me parece que había más hornos De aquí De este mod O lo estuve soñando yo También puede ser En mi sueño, ¿sabes? De otra manera Voy a crear otro horno más, tío Para tener Ah, mira, termina ahí Dame los horos, tío Y meterlo aquí en este horno Tomi En recibe, ¿no? Sí, espérate Ahí hay otro horno Mételo aquí Voy a meter el hierro ya Y acabo con el oro este ya También Vale Pero el otro El rupee El rupee No, el otro El arlemite ¿No se funde con el horno? Sí, el otro Pues lo metió No Yo no lo tengo Ah, bueno, sí Ya lo he cogido yo Vale Vale, vale, vale Vale, está el rupee El esto Y vamos a sacarnos El lingote de Real Might ¿Qué nos hacemos? Vero, me hace unos zapatos Que es lo que me quedan A mí Bueno, espérate Zapatos no tenemos Buah, tío Me... Te hago una Tenemos 7, 7, 7, 14 No nos llega ¿Qué nos podemos hacer? ¿Un casco para los dos? Ya tenemos casco, ¿no, tío? ¿Ala, casco no se hace así? Pues se hará... Dame... Dame unos zapatos ¿Ah, sí? Está guapísimo, tío El... El Real Might este, ¿eh? Los zapatos, tío Toma unos zapatos Dame, tira Ahí los he tirado Cógelos Voy a mirar cómo se hace el casco, tío Porque no me sale A lo mejor yo que sé Era con otra... No, esta da buena protección, tío Sí, solo son zapatos, ¿eh? Bueno, bueno ¿Cuántos lingotes hay, tío? ¿Cuántos lingotes hay de Real Might? De... Arlemite No, no nos podemos hacer nada más, ¿eh? Ni pechera ni nada Ya no hay más material No hay más material Bueno, podemos hacernos una Pero... Vale, pues hártela tú, Tommy Yo me voy a dedicar más a coger Y si tú vas con un bicho Ve tú a por el bicho Vale Vale Vale, porque ya que tú eres el... El Cerver Por lo menos estabas ahí Menos bugueado, tío Menos lagueado que a mí Vale Ay, un poquito de Coca-Cola Ah, que era al revés Esto es el casco Los pantalones Venga, no se las de noche, tío Cojo la pechera No las de día Voy a recoger de mientras la... El trigo, tío Hostia, que chula la pechera, tío Me ha quedado con las manganaranjas Rojas, que diga, tío Ostras Está muy chulo, eh Mira A ver ¿Lo has visto? Uh, está guapísima, eh Sí, sí, eh Lo parte, lo parte A ver, mírame, mírame Oh, Dark ¿Te crees? No tenemos para hacer un pico Mírame, Tommy Espera un momento, espera un momento Buah, hasta que se sale, tío ¿Qué dices, tío? Bloques de Real Might, tío Tú estás flipando Hay que haces un pico de Real Might Porque tiene 4.000 usos Y eficiencia de 12 A ver cómo queda esto Está chulo, eh Queda chulo, chulo, eh Cuidado con los tomates, Dark Ay, qué culpa tendrá tomate Que está tranquilo en su rama Bueno, yo, Dark Llevamos casi 20 minutos ya Creo, ¿no? Yo estoy aquí liado con la cosecha Cosechando Bueno, qué poquito, tío ¿Por qué no me ha dado más plantas? Uh, mira, un perrico Un perrico Ay, los huesos Voy a coger huesos, tío Espérate Tienen que estar rojos Los tomates pocos fríos Hombre, no, claro Tienen que estar rojos Sí, sí Pero ya me han sacado 3 tomates Lo que no sé para Cuánto curarán o todo eso Pero bueno Ala Más tomatitos Yo voy a buscar un cebo, Tommy ¿Y por qué no has plantado las...? Dame las semillas, que las plante Ya las he plantado Pues yo no veo ninguna planta, eh Sí Está plantado ya al lado, tío ¿Tú estás seguro? ¿Tú has plantado? Ya tengo un perro Vamos, Zeus ¿Tú has plantado bien? ¿Seguro? Porque yo aquí todo esto lo vacío Yo lo tenía súper lleno Que me ha dado muy pocas semillas Te estoy diciendo Mira, he plantado Esta Esta de aquí ¿Sí? He plantado 1, 2, 3, 4, 5 5 nada más 5 semillas me ha dado Joder Pues yo juraría Tenemos más Tenemos una semilla aquí Y tenemos caña de azúcar Que hay que plantarla también Para que nos vaya dando Te lo he dicho Que me ha dado muy pocas semillas, tío Tiene... Arena no hay, ¿no? Arena no Bueno, pues ahora Ya iremos a buscar ahora después Tú, Dark Saca tu perro de ahí Quillo, ¿cómo era el pan, tío? Tres en línea de... De... De maíz, de ese Vale Voy a dejar los tomatitos Tenemos 4, 7 Tenemos carne 1, 2 y 3 Vamos a sacar 2 de pan Y vamos a dejar aquí Aquí, este es la leche Mira, pan con tomate Nos falta el aceite de oliva, Tommy Vamos a buscarlo Oh, sí, aceite de oliva Pantumacat Pantumacat Vamos, Seu ¿Has dejado el Seu encerrado ahí? Bueno, déjalo ahí, vale Déjalo ahí que nos cuide la plantación Aunque, escúchame El Seu no lo podemos llevar Que el Seu nos defiende, ¿eh? Ahora, los bichos tan duros, tío Se los van a cargar Va a cargar enseguida Si ya nos pasan otras de ti lo mismo ¿Qué dice Tard de hacer? Eh, no, aquí he buscado más material, tío Pues nada, lo dejamos aquí Llevamos 22 minutos, ¿puede ser? Eh... 22 minutos ya vamos Pues lo dejamos aquí Y en el próximo capítulo seguimos Muy bien ¿Parece bien? Vale, a ver, a tercera persona Chicos y chicas Pues nada, eso os digo yo, chavales Habéis visto un par de monstruos nuevos Seguiréis viendo más bichos Porque hay bastante Y nada, chavales Espero que os siga gustando la serie Seguidla en mi canal Y en el canal de Tommy Y nada, un saludito ¡Wea! ¡Hasta la próxima! ¡Saluda, Tommy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yuuu! ¡Ufó! ¡Ufía! 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 Gracias.